Las bombillas LED frías y la luz que emiten ordenadores y móviles pueden dañar nuestra vista. Y no solo eso, si usamos estos aparatos por la noche, su luz nos activará de tal manera que será difícil conciliar después el sueño. Mantenemos los ojos abiertos unas 6.000 horas al año, pero no somos conscientes de hasta qué punto puede ser perjudicial la luz que entra hasta nuestra retina. De la artificial, la más dañina es la blanca azulada de los LED fríos y de las tabletas, ordenadores y móviles. Los daños son irreversibles. Primero hay una primera fase que es la fase de molestia, de fatiga. Nos pican los ojos, nos duelen, nos escuecen. Inmediatamente después ya pueden venir problemas más en el interior del ojo, en el cristalino, cataratas que se manifiestan antes de la edad. Y luego, más serio, es el fondo del ojo, la mácula. La mácula está en la retina, una parte del ojo cuyas células no se regeneran. Para protegerla, la doctora Sánchez Ramos ha patentado a través de la Complutense unos filtros para tabletas y móviles que se venden en distintos países. Ella recomienda, además, poner en casa bombillas LED cálidas. La luz de tabletas y ordenadores no solo perjudica nuestra vista, también hace que durmamos peor si los utilizamos por la noche. Un ordenador está emitiendo señales al reloj biológico como que es de día. Si diez minutos más tarde nosotros apagamos, hemos ya estimulado al cerebro para un periodo de tiempo más largo y nos va a costar iniciar el sueño. Este es un problema que afecta cada vez más a los adolescentes.